¡Hola, Sandy! Karina Carvalho, mamazota para llevarte a Minnesota. Bienvenida a Feria en TM. Bienvenidos todos a nuestro magazine Feria en TM, donde les contamos todo lo que está pasando aquí en la Feria de las Flores 2022. Y hoy, señoras y señores, jugamos de locales porque nos encontramos desde el Parque Gabriel García Márquez. Bienvenida al Gabo con el Festival a Motor para todos los afiebrados por los motores. Aquí, en el Parque Gabriel García Márquez, vas a encontrar una variedad de carros y de motos espectacular. Recuerden entonces también descargar nuestra aplicación TM+, o Tien Blast. Dilo como quieras, pero descárgala ya. Sandy, ¿vos de saber los numerales? Los numerales son Numeral Feria en TM, Numeral Feria de las Flores 2022 y Numeral Medellín. Aquí todo florece. Y en este momento nos encontramos en la Feria a Motor y nada más y nada menos les presento a la plaqueta polideportiva del canal. El hombre que más sabe deportes, Don Duber Castaño, Welcome to Feria. Tu Telemedellín, Locadio, querido. Saludos, saludos para todos. Contanos estos carros tan hermosos que son los cuatro más top de la feria. Festival a Motor. Festival a Motor TM Sports. Estamos aquí en nuestro canal Parque, Venial Gabo. Estamos con los mejores carros de la ciudad, con los carros más veloces de la ciudad, Sandy. Las mejores motos. ¿Y cómo funciona esto? Sencillito, sencillito. Sábado y domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche, encuentran musiquita, encuentran comida. Al gratín. Ya iba para allá, que es lo mejor como nos gusta a todos. Comidita, musiquita, pueden venir, pasar el rato, hacer el picnic, almorzar. Van a ver demostraciones de estos carros. Este Tesla queda aquí atrás. Este Tesla baila, se le abren las puertas, tiene musiquita. Es un carro completamente eléctrico, es de lo mejor que hay en el mundo en este momento. Entonces, es una exposición muy bonita de los mejores vehículos a motor de la ciudad, festival a motor, y como vos lo decías, completamente gratis. ¿Qué necesita la gente para ingresar a este festival a motor? Las ganas de venir. Las ganas de venir y descargar en su celular T-Más o T-M Plus. Dígalo como quiera, pero descarguelo. Pero descarguelo ya, señoras y señores. Cuando llegue a la puerta, yo vengo para el festival. ¿Tiene la aplicación? Sí, yo aquí ya la descargué. Bien, pueda pasar. Es lo único que le van a pedir y puede pasar el día aquí y gozárselo. Yo he manejado mucho Renault 4, Renault 2, es loco querido, pero acá se antoja uno de esto. Hombre, qué maravilla. ¿Cómo se hace todo ese tema del tuning? ¿Qué es el tuning? El tuning, también conocido en México, se escucha la palabra enchular. Enchular. Y es, hay la posibilidad de mantener la línea original del carro con aditamentos que mejoran o las funciones, o mejoran el consumo, o mejoran la potencia, pero también es el tuning que lleva el carro a modificaciones estructurales. Entonces, para correr lo hacen más liviano, le quitan cojinería, le quitan elementos, o para que funcione diferente le ponen otro tipo de motores, de detalles, de música. Eso es un mundo completamente grandísimo que pueden venir a aprender y conocer hoy y mañana aquí en Festival Amotor de Telemedellín Esports. Telemedellinenses, la invitación es para que visiten el Gabo. Vení al Gabo porque estamos en el Festival Amotor. Don Duber Castaño, la plaqueta polideportiva de Telemedellín. Dios lo bendiga. Loca, Dios querido, seguimos en feria en TM. Las fondas de mi pueblo antioqueño se suman a los eventos de ciudad en el marco de la Feria de las Flores con lo mejor de los pueblos, sus tradiciones y su gastronomía. La emoción se siente en la feria, están hermosas estas fondas, provoca quedarse en todo sitio. Entonces, vale la pena venir a conocer, a compartir con las amigas, a comer, toda la tradición paisa está acá. Estamos felices. A este evento también se une la iniciativa Hecho en Paz por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, una manera de dar a conocer las nuevas ciudades locales y apoyar el emprendimiento. De verdad que es increíble, es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en un evento de estos, estar en contacto con lo que es realmente la cultura antioqueña, la muestra de tantas áreas y compartir también con mis compañeros emprendedores, de verdad que es para nosotros una oportunidad muy grande. Lo que no es de aquí, no existe en Medellín. Del 12 al 15 de agosto se podrá disfrutar de este escenario, en familia, con mascota incluida desde las 10 de la mañana, al ritmo de la música de artistas nacionales y lo mejor de la trova. Nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más de este festival a motor desde aquí, desde el Parque Gabo y con todo lo de la programación de la Feria de las Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!